Como Ovidio Rueda fue identificado el hombre hallado muerto cerca a la vía de Pozo Nuevo, Jurisdicción de la Paz, en el departamento del César. Según las informaciones, la víctima habría salido de su residencia en un motocarro con el fin de hacer un trasteo cuando fue encontrado sin vida, con impactos de balas en diferentes partes del cuerpo. Como Ovidio Rueda fue identificado el masculino encontrado muerto en la vía Pozo Nuevo, Jurisdicción de la Paz, en el departamento del César. Se conoció que Rueda habría salido el día de ayer de su residencia desde el barrio Las Rocas en su motocarro a hacer el trasteo a la Paz, César. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento antes de salir con el trasteo cuando emprendió el viaje. Se colocó el buzo color ladrillo para evitar que el sol lo quemara. Autoridades realizaron las labores de inspección técnica y levantamiento del cadáver. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.